1, 2, 1 Niña de ojos azules como la mar Siento que no me canso por ti pensar Te quisiera decir Amarte de verdad Niña y quisiera No me hagas pena Tú me enseñaste a amar y a querer Enséñame a olvidar pa' yo aprender Tú me quisiste a mí Yo también Juntos perdimos lo que fue un gran querer Niña de ojos azules como la mar Siento que no me canso por ti pensar Te quisiera decir Amarte de verdad Niña y quisiera No me hagas pena Tú me enseñaste a amar y a querer Enséñame a olvidar pa' yo aprender Tú me quisiste a mí Y a mí también Juntos perdimos lo que fue un gran querer Uy, uy, uy Uy, uy Tienes 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 Tienes